Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Huartan del Susi, con vosotros en el video de hoy tenemos el M36B1, el que hay yo sintiando esto tiene que arder en una olla aparte en el infierno, porque juntar chasis de Jumbo y torreta de Hellcats, porque es de Super Hellcats la misma torreta, bueno también es del M36, pero bueno, básicamente blindaje es... No sé en qué año se ha inventado esta maravilla, pero esto es de la posguerra, porque tenemos acceso al HitFest, en 6.0 HitFest, sí, sí, cada vez está peor, pero yo creo que no he visto esta belleza en combate ni una vez, a ver, cuando salió Italia no jugaba 6-0, Pero... Pero claro, ahora jugando 5-7, o 6-7 casi todas las navidades, no he visto esta maravilla ni una sola vez, vamos a ver cómo será... Es que... No tengo nada, nada, lo acabo de poner en servicio, vamos a ver cómo será y a ver qué tal... Es que... No hay otra cosa 6.0 para poner la plantilla, no la hay... Bueno, pondremos el antiaéreo este o... Es que no hay nada, suelto, suelto... No sé, no sé, no tengo mucha esperanza, pero vamos a verlo... Y aquí saltamos directamente a la acción, bueno, todo lo que se pueda... Este vehículo está stock, como podéis ver, no hay indicador de piezas, no hay indicador de extintor, así que como salga ardiendo o me rompen la recámara, que es lo que siempre pasa, pues ahí la partida se ha acabado, porque solo hay un punto de captura, está en el medio, no es nada... Friendly, por decirlo así, para los nuevos... Si... No tenéis nada mejor que hacer mientras esperáis que estoy rodeando, podéis suscribiros, darle a la campanita, podéis dejar un like, porque... Hombre, este vídeo será... Gracioso, y entretenido, y muy bueno, etcétera, jeje... Eh, hola... No me quiero parar aquí, me extraña mucho que nos han matado cruzando... Pero bueno, para hacer un chasis de Jumbo no está mal... Se le quitan... Unas onoradas de más que tiene con la torreta de Jumbo, y es un poco más ágil que Jumbo, y aún así está stock. Creo que... Mejorado del todo, será más o menos... Decente. Claro, no nos podemos... Salvar de que el blindaje es... Un poco malo, pero... Uy... Ese snapshot ahí... Esto es un... Flag Boost británico. Vamos a ver si le podemos... Ahí va. Estupendo. Calibre 50 va muy bien, va muy bien. Para matar vehículos ligeros es bastante bueno. Venga, vamos, vamos. No sé si ir o no ir. Mi única esperanza de vida es que alguien me confunda con un Hellcat chino, o... No sé, con algún Hellcat, me dispara el chasis. De vez en cuando pasa, pero no es muy común. Normalmente, ya te tienen pillado, y... Y claro. En 6.0, muy pocas cosas tienes que encontrarte que no te atraviesan. Tienes que encontrarte con gente que está en... Down Tier, sobre todo porque te enfrentas a americanos, ingleses... Esta gente tiene PDS, basta para regalar, así que... Como que no te salvas. Venga, venga el Jumbo, venga. Es que me hace mucha gracia este vehículo. No sé quién en su zona de juicio ha pensado... Oye, si le ponemos Head Defense será un buen tanque. No, jeje, no. Bueno. No tenéis por qué sufrir con esto. Italia tiene muchos Fiats. De estos con cañón de... Bueno, sin retroceso. En realidad con retroceso, pero que se va la mayoría por detrás. Y no hace falta usar este vehículo. Yo la verdad es que pasé de él. Tengo hasta los arietes, el Automatic y etc. Pero bueno. Me ha hecho ilusión probar cómo será de malo. Y la verdad es que sí, que es un poco malo. Eso es lo que está ahí. Uff, no me ha dado de milagro. Vamos a dispararle a ese Jumbo. Ah, y no he dañado. Claro. Os lo enseño Stock porque... Seguramente vais a empezar a jugar los Stock. Lo vais a desbloquear y vais a ver que, bueno... Un tiro así en... En medio del tanque como que no hace nada. A ver si puedo... Se está angulando. Ah... La niña se ha comido toda la metralla. Y ahí tenemos otra cosa. No me quiero asomar mucho. Ah, está muerto. A ver si puedo darle en hechaces. Lo que está ahí en la roca tampoco me hace mucha gracia, pero... Pero bueno, ¿qué le haremos? De algo habrá que morir. Hmm... Espero que nadie venga por el... Pasito... No, aviones no, por favor. Ya sabéis... Lo que puede pasar, ¿no? Con esta... Torreta descubierta. Hmm... No me hace ninguna gracia. Una vez... Le hice one shot a... Un vehículo como este. Con el MIX15. Porque... Le ha entrado... El Project Kill de 37 hacia adentro. Y... Le hizo a Morrak. MIX15 no me voy a encontrar aquí, pero claro. La gente... Se desbloquea... El Oval. Y... Están jugando con... Con lo que pueden. En 8-7. Y... Etc. Así que... Por eso. A ver, a ver el jumbo este. Ah... Casi. O sea, este... Este tío ya... Tiene lag el tío, eh. Me ha disparado... Un segundo después de que me escondiera. Hmm... ¿Qué más es esto? Por fin. Por fin. Que me están tirando artillería y no me quiero quedar aquí. Que ya sabéis cómo funciona esa artillería. Puede ser que te de directo y no te hace nada. Puede ser que te de... A... A 30 metros. Un fragmento. Por debajo de la oruga. En el Amorrak. Y... Estás fuera. O sea que... No siempre es muy... Muy fiable. Este sitio es el sitio rata. Si tenéis el tanque stock o está muy... Estáis muy en desventaja. Por decirlo... Yo que sé. Estáis jugando en 8-7 y acaba de ser 9-7. Pues podéis venir aquí. Es un sitio bastante bueno. Si llegas primero, puedes causar estragos. De acuerdo. En la época cuando el Leopard 1 era top tier. Solé venir aquí. Y... Me hinchaba... A matar gente. Luego... Lo han descubierto. Y ya te tiraban artillería. No vas a empezar. O ya nos dejan cruzar. Sabéis el... El fragmento de... Desierto que tienes entre el spawn. Y el pasillo entre las rocas. Pues... Nada más aparecer todo el mundo mira ahí. Y... Está difícil llegar. A ver. A ver si puedo atravesar ese jumbo. Que está... Está complicado. Ese es el jumbo de... De 5-0. O sea que... Un vehículo 1.0 por debajo. De lado. En la torreta. No le atraviesan. Es lamentable. Realmente lamentable. Mmm... Yo creo que HitFS este vehículo no debería tener. Pero... Como mucho tendría que estar en 5-7. O incluso 5-3. Bueno, 5-3 es un poco... Bueno, sí. Tampoco es para tanto. Aquí cualquier... T-34 del 76. Si te apuntan la torreta te mata. A ver si te veo. Esa fragmentación. Le tenía que arrancar las piernas. Pero no. Bien. Vamos, vamos. Uy, viene algo. Viene algo. Y lo quiero. Ven aquí. Falta, falta poco para la munición. Casi, casi. A ver. A ver. Es realmente frustrante. Dispararle tantas veces de lado. Y que no mueran. Por fin. Parezco un británico. Tengo que matarlos uno por uno. Otro Jumbo. Y... En la munición. Estupendo. Estupendo. El ram, este... Me da... Bueno, me acaba de matar. Estoy sin... Sin piezas. Sin recamera no haré mucho. Así que voy a asomarme. Creo que con la... Con la del 50. A ver si me mata. Ah. Incluso así me ha matado. Ah. Sin tripulación. Se habrá cambiado alguien. Y... Sí. Pues nada. Esto es mi hazaña con el... Con el Jumbo Hellcat este. No sé ni cómo llamarlo. Ay... No, no, no sé. Es que yo... Yo no me quejo. No me quejo del vehículo. No digo que sea malo. No digo que... Tendría que ser un VR más bajo. Ya sabes a lo que vas. Es como... Quejarte de... Que te matan con el OVL. Es que no, no. Te atraviesa todo. Ya se sabe. Ya... Solo al verlo en el hangar... Ya te das cuenta de lo que es. Pero bueno. Es entretenido. Si quieres... Sufrir. No sé. Si quieres... Probar cosas nuevas. Está bien. Pero... No es un vehículo que... Destaca. No... Destaca en nada. Ni en el cañón. Ni en el blindaje. Ni en la movilidad. Es un vehículo bastante mediocre. Un tanto relleno. Es como... Bueno. RIP. F por el... Por el... Por el VIB da negra. No sé que ha pasado ahí. Pero... Claro. No... No pitas mucho al vehículo. Que ya se ve que no... No será bueno. Es como el Brenus en... Ay... Como el Brenus en 8-7. No tiene estabilizador. Así que... No esperes. Ganar duelos contra Leopards. Contra Mercabas. Porque... Te apuntarán antes que tú. Y... Es lo que hay. No puedes hacer nada. Puedes quedarte campeando. Hacerte... El rata. Pero claro. Para jugar así tampoco es que sea algo más divertido. Más vale jugar con... Con otra cosa. Está bien por cierto. Algo... Rumano. No... No lo domino muy bien aún. Pero... Parece un buen ataque tierna. Tiene una buena bomba. Y un par de... Roquetes. Que si hubiese acertado... Matan bien. Me voy a despedir aquí ya de vosotros. Espero que os haya gustado el... No sé. El Frankenstein este. Italiano. Y... Nos vemos en el próximo video. Chau chau.